hola muchachos gracias 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 aquí tengo el documento oficial de cierta forma de la famosa plataforma marina las imágenes que estoy dejando si a alguien le interesa me puede mandar un correo electrónico y yo se lo envío el documento completo por pdf está en pdf sobre el tema de la resolución del tema de la famosa plataforma marina e interesante lo que le voy a mencionar algunos datos porque se lo voy a decir porque el señor fernández el presidente de la argentina salió reclamando ahora dice el gobierno de fernández dice acusa irse a chile de intentar apropiarse de parte la plataforma continental argentina y ellos no están haciendo lo mismo bueno según el canciller hoy día publicado 28 de agosto del año 2021 es decir hoy día dice el señor sola denuncia que el decreto de una actualización de los límites marítimos australes y su área jurisdiccional publicado por ejecutivo chileno no se adjunta al tratado de paz y amistad de celebrado en ambos países el año 1984 resulta que ellos ellos violaron ese tratado señores ese tratado el gobierno de fernández acusó hoy a chile de intentar apropiarse de una parte la plataforma continental argentina rechazando la iniciativa relativa al espacio marítimo que el presidente sebastián piñera publicó en su decreto a través del comunicado el canciller felipe sola denunció que la norma no se adjunta al tratado de paz celebrado entre ambos países el año 1984 esto viene del año 2009 señores no de ahora ellos estaban violando el tratado de 1984 los argentinos no chile según el que el escrito de la cancillería tomó conciencia de una medida del gobierno chileno publicado en el día de ayer fechado el 23 de agosto en el diario oficial del país relativo a los espacios marítimos esta medida pretende proyectar la plataforma continental al este del meridiano 67 y el 16 al oeste lo cual claramente no coincide con el tratado de paz celebrado entre ambos países el año 1984 indicó dicho comunicado en este sentido la cancillería argentina sostuvo que los límites de la plataforma continental se reflejan en la ley 27 mil perdón 27 55 aprobado el 4 agosto del año 2020 por la unánime por la cámara de congreso nacional y promulgado dice por el poder ejecutivo el 24 de agosto de este mismo año asimismo se declaró en la ley que incluye la presentación que hizo el gobierno ante la comisión de límite de la plataforma continental esta presentación se adjunta a todo el tratado de paz y amistad y fue aprobados aprobados sin consentimiento por dichas comisiones con los efectos establecidos establecer un límite marítimo definitivo obligatorio de conformidad con la convención nacional de naciones unidas sobre el derecho del mar ni la presentación ni las decisiones de la comisión fueron objetada por chile se precisó dicho comunicado la medida se intenta por parte de chile pretender apropiarse de una parte la plataforma continental argentina y de una extensa área del fondo marítimo oceánico espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad y la conformidad de la convención de naciones unidas sobre el derecho el mar denunció la cancería al respecto consecuentemente la citada presentación chilena no es aceptable para la república de argentina y plantea una situación que corresponde resolver a través de un diálogo en defensa de los derechos argentinos de acuerdo a la historia hermana de nuestros pueblos y el derecho internacional agregó a la declaración señores argentinos señor fernández usted que tanto hace un par un par el 21 de este mismo mes usted hablaba de fronteras compartidas puerto william con frontera compartida usted hizo propio la plataforma marina incluso lo estoy dejando la imagen en la pantalla entre ellos está la antártica chilena parte de la territorio nacional chileno y parte la antártica chilena como de ellos como que la plataforma fuera continental fuera argentina lo mismo sucede con las islas malvinas qué pasa ahora ahora porque chile no la aguanta ahora porque chile de cierta forma conversar discúlpeme 2009 ustedes vienen haciendo les era con este tema hay varios estudios varias cosas respecto a eso pero me parece muy importante tener en cuenta esto que lo que se está haciendo es defender simplemente la patria ahora llama al diálogo llama al tratado de 1984 tratado que argentina rompió tratado que argentina del año 2009 hizo lo que quiso frente a las naciones unidas y presentó dichos documentos documentos que lo tengo en word y lo estoy mirando en la pantalla por eso lo estoy diciendo de cierta forma de las famosas fosas que ellos lo daban como supuestamente de ellos el territorio que abarca de cierta forma bahía blanca bueno hay varias veamos la que más me interesa la plataforma acá la parte por ejemplo hay unas imágenes que la que está también en la pantalla de cierta forma son de cierta forma dice al atlántico sector que refiere a las del río la plataforma volcánica con el continental ya ellos dan como hecho territorio nacional chileno de ellos incluyendo la antártida creo que el señor fernández lo que hoy día está haciendo es simplemente dando palos de ahogado palos de cierta forma porque se dio cuenta que chile no le iba a aguantar le estoy dejando las imágenes detrás mío al costado derecho izquierdo dependiendo de que lo esté mirando donde demuestro claramente lo que argentina quería hacer con chile y quitarle territorio nacional chileno no es un invento mío no es un tema que de cierta forma ellos ahora porque chile dijo no y cálmense que esto es nuestro que esto nos pertenece ya distancia incluso argentina había planteado la tesis recordemos que las millas después de las 100 200 millas las 150 millas o en este caso de ribera ellos hablan de cierta forma de que esos territorios son pertenecientes a ellos es decir las 150 millas náuticas y argentina ahora reclama y va al tratado del año 1904 1984 que de cierta forma no corresponde porque ellos se pasaron el tratado 1984 por el orto ellos hicieron lo que quisieron del año 2009 hacia adelante creo que el señor fernández hoy día porque dice llama el diálogo de amistad de países hermanos porque de cierta forma chile no le va a aguantar no le está aguantando y chile tiene la capacidad e incluso ya sabemos una capacidad militar que ellos hoy día no tienen desgraciadamente el señor fernández cometió el peor error de su vida meterse en territorio nacional habló de plataforma con frontera compartida habló de otro sistema respecto a eso y esto salió publicado hoy día chicos hoy día por eso la verdad las cosas creo que basta ya que argentina haga lo que quiera para algo deben servir los f 16 chilenos